Buenos días, nos encontramos en la fiesta llamada la Transfiguración del Señor. A ver qué significa todo esto. Empieza así y sucedió que al cabo de seis días Jesús toma con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Voy repitiendo porque tiene el artículo cada uno de ellos. O sea, no puedo traducir el artículo en castellano. Pero sí señalar que los toma aparte y los hace subir a un monte altísimo. El texto normal dice, se los lleva. No es lo mismo que se los lleve, que los haga subir, que tienen que hacer ellos un esfuerzo. Y dice, a un monte altísimo. Esta traducción altísimo requiere explicación. En la escena de las tentaciones, el diablo se llevó a Jesús, allí sí que se lo llevó, a un monte altísimo. Y utilizaba un adverbio, un adverbio muy alto, de donde traduzco altísimo. Pues bien, aquí ha puesto otra vez el adverbio. Basta este adverbio que se da en los dos lugares para que relacionemos ambas escenas. Yo lo he puesto como título de la humilidad. El monte altísimo de la transfiguración es el mismo monte de las tentaciones. Ya, puesto así, ya vemos que aquí se habla de otras cosas distintas de las que pensábamos. En primer lugar, no somos los más importantes. Para nosotros sí, Pedro, Santiago y Juan. No, no, no. Es la tróica del poder. Por esto se los lleva y los hace subir. Le quiere dar una lección. A ver si la aprenderán. Se transfiguró en presencia de ellos. El motivo de la transfiguración es que Jesús puede dialogar con dos personajes muy conocidos por sus discípulos. Moisés y Elías. Tienen mucha historia de Israel. Al transfigurarse puede aparecer en el mismo nivel. Ahora veremos cómo lo interpretan los discípulos. Se les apareció Moisés y Elías en compañía de Jesús, conversando. O sea, entre ellos están conversando. Pedro, que es el líder absoluto del grupo, toma la palabra y dice a Jesús. Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Como si quieres, como quien dice, debes agradecer que estemos aquí nosotros. Si quieres, haremos, el texto normal dice haré. No, no, lo dice en plural. Involuca a los tres. Haremos aquí tres tiendas. Atención. A ver el orden. Una para ti. Otra para Moisés. Y para Elías una tercera. ¿Quién ha situado en el centro? Moisés. Pues vamos a ver qué pasa si la voz del cielo acepta o no esta propuesta. Todavía estaba él hablando. O sea, es como si dijera que no han dejado terminar de hablar. Cuando una nube luminosa, la nube luminosa es la presencia de Dios, que se hace presente. Una nube. Los iba cubriendo con su sombra. Los cubre con su sombra para que puedan tener cobertura. Si no, no pueden escuchar la voz del cielo. Si no tienen cobertura. Y aquí una voz que decía desde la nube. Este es mi hijo. ¿A quién señala? Señala Jesús que está a la izquierda. Este es mi hijo, el amado. ¿En quién me he complacido? Escuchadlo a él. Ah. La voz del cielo nos dice a quién debemos escuchar. No a Moisés, ni a Elías, sino a Jesús. Este es el sentido de esta escena. Los discípulos, al oírlo, cayeron de bruces y se amedrentaron muchísimo. No han entendido nada. Jesús se acercó. Los tocó. Y dijo, levantaos. Y dejad de tener miedo. Bueno, al levantar los ojos, no vieron a nadie, sino tan solo a Jesús. Han vuelto a la realidad. Pero la lección ha sido dada. Quizá ellos no lo comprendieron. Quizá lo podamos comprender nosotros. Porque esta lección nos da la cobertura. Para escuchar la voz de Dios. Fantástico. Sigue hablando. Pero cuando hay cobertura, entramos dentro de la nube. Y podemos escucharla. Pero ahora la voz tiene un nombre. Y no es Dios supremo. Es Jesús mismo. Que sigue hablándonos en un lenguaje que no tiene palabras. El lenguaje del Espíritu. Gracias. El lenguaje del Espíritu.